Bueno chicas, muy buenos días, vengan ustedes, nuevamente nos estamos reencontrando, como toda la semana para seguir nuestro trabajo manuales. En estos momentos vamos a trabajar una chalina, chal, como verán ustedes, ya está avanzada, porque alguna de ustedes ya saben como es el inicio, pero tal vez estoy volviendo a demostrar lo que se puede seguir haciendo para seguir continuando con nuestra labor. Bueno, esta semana nos toca hacer chalina chal más vincha, ya una vincha para niña, para adulto, para lo que ustedes deseen hacerle, para su nieta, su niñeta, para su hija y para todas las personas que ustedes deseen hacerle, para la prima, la sobrina, ustedes así le van a ir haciendo. Para podernos, ya les digo, sentir bien con nuestros trabajos manuales que nos entretienen en nuestra mente y no nos tienen pensando solamente en el momento que estamos viviendo, tan difícil. Pero todo esto va a pasar, amigas, todo va a pasar y nos vamos a volver a reencontrar en nuestro centro. Y yo sé que ustedes están me extrañando, pero lo único que les pido es que no se me vayan a estresar, al contrario, esto les va a desestresar, porque de esto es el móvil. Se trata de que ustedes se sientan bien trabajando sus manualidades. Semana a semana vamos a tener que venir cambiando nuestros trabajos para poder sentirnos siempre útil, tanto a la sociedad como hacia nosotros mismos. Y enseñándoles a nuestros nietos, a nuestras nietas, que aún a la edad que ustedes tienen todavía tienen muy buenas destrezas, muy buenas habilidades para seguir continuando con este trabajo. Así que espero que esto nos sirva también como ejemplo para esta nueva juventud. Porque todo lo que estamos viviendo es para una reflexión, tanto para nosotros como para nuestros hijos, nuestros nietos, para toda la familia y seguir hacia adelante. Y yo personalmente les pido que se cuiden, que no se sientan ustedes incómodos por cualquier duda que sientan ustedes del trabajo que no lo pueden realizar. No duden en llamarme para yo seguirles explicando los métodos que tienen que seguir. Yo estoy muy agradecida por ustedes, por el apoyo que también me brindan a mí. Me dan ese ánimo y ese entusiasmo de continuar. Y también la señora asistente también está muy preocupada constantemente con ustedes. Como ustedes eran mía muchas veces les está llamando para saber de su salud de ustedes, si están bien o algo necesitan para ellas poderles ayudar. Amigas, esto es la chalina como ven ustedes. Y aquí ya está terminadita la chalina. Esta es la chalina. Esta es la chalina terminada a la cual ustedes van a tener que ver cómo se está realizando. Aquí está la chalina. Aquí está la chalina. Aquí está la otra que está empezada. La vincha. La vincha está de modelo allí. Es una vincha muy fácil de trabajarla. No es necesario que tengan algo para poder ustedes hacerla. Es muy fácil de realizarlas. Para el trabajo Así que amigas No se sientan incómodas No se sientan ustedes incómodas Aquí ustedes van a ver Esta es la realización del trabajo de la vincha Como verán ustedes Vamos a realizar Las cadenetas de la vincha Tenemos que trabajar 35 cadenetas Para realizar las tiritas de la vincha Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Veinte Veintiuno Veintidós Veintitrés Veinticuatro Veinticinco Veintiséis Veintisiete Veintiocho Veintinueve Treinta 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 y uno Treinta y dos Treinta y tres Treinta y cuatro Treinta y cinco Como verán ustedes Este es para una niña Treinta y cinco cadenetas De allí levantamos De allí levantamos Tres cadenetas Uno Dos Tres Ya no lo hacemos en este espacio Sino en el siguiente Para tener los treinta puntos Los treinta y cinco puntos Perdón Todo en punto entero De esto me van a hacer Cuatro tiritas Solo una vuelta De punto entero Y allí Cortamos Cerramos y cortamos En la lana Y hacemos Las tres tiritas Que nos faltaría Para formar La trenza De la mincha Que está en el modelo Como verán ustedes Así estamos realizando Amigas Esta es la vincha Que vamos a hacer Para una niña Como verán ustedes Aquí en el modelo Ya está terminada La vincha Es así como queda Ustedes la adornan Con perlitas Para que se vea mejor Tenga una mejor presentación Siempre cada cosa Que ustedes hagan A ustedes les gusta Adornarla De la manera Que ustedes Mejor crean conveniente Pero siempre Un adorno Le da bien Entonces amiga Es todo lo que Les puedo mostrar Hoy día Espero que ustedes Estén contentas Con el trabajo Que estamos realizando Y lo sé Que están ustedes Contentas Por las evidencias Que ustedes Siempre me mandan Bueno amigas Me despido De ustedes Y les agradezco La paciencia Que tienen ustedes Hacia mí Porque yo Paciencia Es lo que me sobra Para ustedes Ustedes saben Que yo siempre Trabajo Con mucho amor Para que ustedes Se sientan bien Amiga Nos despedimos Me despido De ustedes Hasta la próxima semana Para continuar Para continuar Con nuestras labores No duden En llamarme Por cualquier Consulta Que yo estoy Para servirles A ustedes Amiga Cuídense mucho Un abrazo A la distancia Que Dios me las bendiga Y me las cuide Y muchos abrazos Muchos besos Y que ustedes Se sientan bien Gracias amiga Hasta la próxima semana Gracias